Paco, 70 años clavado, 7-0, divorciado hace 20, números redondos, dos hijos, tres nietos y dice Ramón, estoy preparado para volver a empezar. ¿Por qué he sacado esta frase? Pues muy sencillo, yo siempre les digo que cuando uno quiere empezar una nueva vida hay que estar preparado. No por tu situación debes de estarlo. La gente se queda viuda, la gente se divorcia, la gente se separa, eso no quiere decir que ya estás preparado para empezar una nueva vida. Quizás por eso el retraso de tardar cuatro años en medio. Pero hoy es su día, ya lo hemos dicho antes. Hoy está preparado, él está ahora mentalmente y emocionalmente preparado para empezar una nueva vida, una nueva etapa. Lleva solo 12 años desde que lo dejó con su segunda pareja y dice Ramón, llevo tanto tiempo así que a veces hasta lo llevo bien y no quiero acostumbrar. Es que no es bueno. Una cosa es que te acostumbres, que un día dices, uy qué bien, ¿tú de qué equipo de fútbol eres? El del Madrid. Dice, aquí estoy, vengo al Madrid, mi cervecita, no me molesta nadie, me pongo en calzoncillos, nadie me dice nada, me rasco la barriga, nadie me dice nada, me como un bocata, nadie me dice nada, me tomo otra cervecita. Bueno, hay momentos incluso dices, pues no estoy mal solo, sí, pero otros, pero tampoco es eso, otros no se está bien, otros no se está bien. A veces se busca un poquito la parte buena para autoconvencerte de que bueno, pero no se está bien. No, no se está bien. Él lo sabe. Hace unos meses ha vuelto a su pueblo y eso también le ha ayudado a recapacitar y a decir, me voy a ver a Ramón, creo que es el momento. ¿Ya estás jubilado? Sí. ¿A qué te has dedicado en la vida? Pues de todo, un poco. ¿Te has movido un poco para atrás y para adelante? Sí. Por eso ahora dice, ahora quiero tranquilidad, estar en mi casa, estoy en mi pueblo, me dice, todo el día viajando ahora me he hecho casero. Claro, claro. Pero es normal, ¿eh? Sí. Es normal. La obligación le ha tenido para atrás y para adelante, ahora tiene una vida más tranquila. ¿Qué haces un día normal ahora ahí en Daimé? Pues nada, pues me levanto, hago las cosas de las tres de la casa. ¿Te apañas tú bien para eso? Me apaño fenomenal, muy bien. ¿Todo lavadora? Todo. Me plancho todo. ¿Planchas también? Claro. Sí, 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 sí. No, no digas claro porque eso es una especie en estado de extinción. Pues sí, me plancho, me hago mi comida, todo. O sea que fenomenal. Esto es importante para que las señoras que estén al otro lado, esto siempre lo subrayo, vean que no es un hombre dependiente de una señora para que le haga las cosas, ¿no? Sabe hacer de todo y lo lleva haciendo bastante tiempo. Lo único que no se me da bien es la cocina. ¿Qué no controla? La cocina. La cocina un poco regular. Un poco. ¿Y cómo te apañas con eso? Bueno, pues hago las cositas, unas me salen bien, otras veces mal, pero bueno. Oye, hay unas latas estupendas. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Y las he usado. Te lo quiero decir que hoy en día hay cocinaos en lata que son... ¡Agua! Agua no, chiquito. A veces no tienes tiempo, igual estás un poco torpe, que no te sale bien hacer un sofrito para algo y estropeas todo. Pues dices, ¿abres una latita de la marca que usted compre? ¿O al baño María? Buenismo. ¿Qué decís en Cuenca? Buenismo estás. Hay que practicarlo también. Sí, 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 sí. Yo he hecho la latita, la hierbo. Mira, ¿no ves? Sí, 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 la hierbo, le echo agua caliente para que no... y me sale como recién hecho. Claro, sí. Le pongo un poquito de arroz. Sí, ese es el toque tuyo. Sí, me sale fenomenal. Luego compras un buen pan de pueblo, Allende y Bien. Sí, sí, sí. ¿Un poquito de vino tomas para la comida, para la cena o no? Sí, sí, un poquito. ¿Un poquito de vino? Sí. Depende con qué, claro. Exacto. Te metes una fabada con agua, eso te sienta hasta mal, chiquito. Una fabada con agua, eso no puede... El agua para las ranas. No, el agua está bien, pero hombre... Para las ranas. Una comida buena, una copita de vino aquí de la tierra, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Bueno, ya lo ven, se apaña con todo. Bueno, ¿cómo encontraste este programa? Claro, tú no vivías aquí en la tierra. No. Y hace cuatro años ya encuentras en compañía, haciendo zapping por ahí o qué hiciste? No, aquí, mi gente. Sí. ¿Y? ¿Qué pedo? Dijo, ¿hay un programa ahí que lo puedes ver? Claro. Y me lo recomendó, que llamó él, llamó él... Ahí está por ahí. Y dijiste, inténtalo ahí. Sí, claro. Bueno, pues gracias, gracias por la confianza, gracias por el consejo, porque yo siempre les digo, cuando tengan ustedes un amigo, alguien que quieren, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, anímenle, anímenle. Tengo el teléfono a tu hija, Alicia. Muy bien. Hola, Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien. Me imagino, en el País de las Maravillas. En el País de las Maravillas. Sí. Anda, que no se lo habrán dicho veces, Alicia, la pobre. Muchas gracias. Aquí estoy con papá, le puedes saludar, cariño. Hola, papá. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues bien, que tengas mucha suerte. Gracias, hija, gracias. Que te merecen lo mejor. Exacto, que va a decir una hija de un padre, además, ¿verdad? Muy orgullosa, que estoy yo de él. Claro. Alicia, cariño, cuéntales a las chicas, a las señoras, que hoy estén viendo el programa, ¿cómo es papá? ¿Cómo se lo describirías tú? Pues es una buenísima persona, es tranquilo, es muy familiar y trabajador. Pues buenas cualidades para una persona y buenas cualidades para alguien que esté hoy viendo la televisión, una chica que esté buscando un compañero de vida que tenga ese perfil. Gracias, Alicia. Te mando un beso muy fuerte. Te puedes despedir de papá cuando quieras. Vale, gracias. Papá. Adiós, hija, adiós. Estamos contigo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues un beso grande para Alicia, para toda la familia. Y vámonos a ir a Daimiel, en Ciudad Real. Allí nació hace 70 años Paco, nuestro primer invitado de hoy. Fue el mayor de cinco hermanos. Ya lo ha dicho su hija Alicia. Mi padre es un hombre muy familiar y yo creo que empezó desde niño con la suya. Se criaron rodeados de familia materna. Creció en una casa muy humilde, de obreros, pero que recuerdas con mucho cariño. Mucho. La verdad es que soy mucho. Me dice, tengo un muy buen recuerdo de mi infancia. Y buen estudiante. Bueno, no estaba mal. Fue al colegio a estudiar. Le ofrecieron incluso una beca. Pero, amigos, cuántas veces les he contado yo esto y lo he compartido. Pero, en aquella época el estudio no era lo primero. Cinco. Y yo el mayor, pues ya me dirá. Había que ayudar en el campo, había que ayudar en casa. Y a pesar de que el chaval tenía aptitudes para estudiar, a pesar de que le proponen para una beca que la tenía ahí, que eso está al alcance de muy poca gente y más en aquella época, pues no pudo ser. Los padres le dijeron gracias, pero mi hijo tiene que quedarse en casa y tiene que trabajar. Nunca sabremos lo que le hubiese deparado la vida estudiando al bueno de Paco, pero el destino le llevó por otros derroteros. El primero fue con ocho años, a cuidar pollos. Era una granja. Era una granja. Luego, con doce, hostelería. Y luego a la construcción. A la construcción. Toda una vida trabajando. Siempre. Así fue creciendo. Se hizo niño trabajando. Fue niño muy poco. Y adolescente nada. Porque entonces yo siempre les digo que las niñas y los niños de entonces pasaban a ser mujeres y hombres. De repente. Sí. El trabajo te obligaba a eso. No había tiempo para jugar. Allí no había tiempo para tonterías. De repente había que llevar el jornal a casa con ocho, con nueve, con diez años. Chicas y chicos. Ahí no había mucha distinción. Y así llegó a los diecisiete. Claro. Ya las chicas ya iban por la mente. Y en un baile, en el parque, vio por primera vez a dos chicas que pensaban que eran forasteras. Sí, además de verdad. Y allí fuisteis. No las había visto nunca. Fuisteis al ataque ahí. Al ataque. ¿Y cómo os entró a aquellas chicas tan guapas? Bueno, pues nada. Nos arrimamos como entonces y dimos unas vueltas con ellas. Se arrimaban como entonces. Claro. Como los siux en las películas. A los vaqueros. Igual. ¿Y qué? ¿A ti te gustó una de ellas? Sí, sí, claro. La morena, ¿no? La morena. Bueno, ¿y cómo entrasteis ahí? Pues nada, dando unas vueltecitas y así fuimos entablando ya una amistad hasta que nos hicimos novios. Pero atiéndeme, que primero le decís ¿sois forasteras? Sí, claro. ¿Y qué os dice? Que no. Claro. Ahí está la gracia. Que no, que no, que no. Que eran de Daimiel. Eran de Daimiel. Y yo no las había visto nunca. Fíjate. Estaban escondidas. Estaban escondidas. No sé dónde, pero... ¿Qué te gustó más de ella? Hombre, primero el físico, lo general. Claro, el físico y... Bien, estaba muy bien. Pero el árbol que tenía que me encantaba. Y bueno, y... Tenía un año más que tú. Más que yo. Tú 17 y a 18. Bueno, a partir de ahí... ¿Qué pasa? Pues lo de antes. Ya le ha gustado la chica y ahora ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Pasaría con esta chica. A mi favor. ¿Qué es de Daimiel? ¿En contra? Que no sé nada de ella. A ver si me hace caso. ¿Cómo va la ronda para conseguir eso? ¿Quedando más días? Claro. ¿Haciendo por verla? Sí, sí, sí. Todos los... A partir de ahí, pues ya nos veíamos por entonces todos los fines de semana. La pregunta clave. ¿Te puedo acompañar a casa? ¿Y qué te dijo? No me dijo ni si. Nada más que me miró, me echó una sonrisa. El que calla, otorga. Claro. El que calla, otorga. Dice, esto marcha. Cinco meses para ennoviarse. Esto que lo ha resumido rápido. Cinco meses. Tracatrán, tracatrán, tracatrán. Bueno, al final, ya en el baile un día formalizaron la relación, hablaron y... Y el primer beso en el baile. Sí. Mira. ¿De los robados o qué? ¿Medio robado? Sí, medio robado y todo. Pero bien, no hubo Ailio ni nada, ¿no? No, no, nada, nada. ¿Hubo tortazo de vuelta? Uy, casi, pero no. Bueno, ya no había formal. Paco tenía ganas de salir del pueblo, de conocer otros sitios, sobre todo la capital. Entonces la gente sabía que... Madrid llamaba mucho, porque había trabajo, porque era la capital, porque todo pasaba en Madrid. Tanto de trabajo, como de vida, como de diversión, como de modernidad. Madrid era el eje, ¿no? De todo en aquella época, ¿no? Y a ver cómo era una ciudad tan grande como Madrid. Y allí se fue con su hermano, empezaron a trabajar en la reforma de un patio, buscaron un sitio para quedarse. Y ahí empiezan a hacerse con Madrid los dos hermanos. Sobre todo, tú dices, este va a ser mi futuro, hay que quedarse aquí. Sí, sí. ¿Qué viste tú en Madrid? En Madrid vi mucha posibilidad de progresar y de restablecerme, o sea, muy bien. Esa era la idea. Claro. Querecer. Mientras tanto, la chica en Daimiel. En Daimiel. Por carta. Por carta. Os veía los fines de semana. Bueno, exacto. Perfecto. La mili, ¿dónde sirves? En Toledo. Ah, mira, aquí en Toledo. En la Escuela Central de Educación Física. Mira. ¿Y qué hacías allí? Pues nada, allí, lo normal allí, fui corneta. ¿Corneta? Corneta. ¿Qué me dices? Tocaba... A ver, tócame Diana. Ahora hay que hacer el labio. El labio, ya. Últimamente tenemos... Esto no es Diana. Esto es atención. Atención. ¡Atención! Marcha de Frente Ramón Catalán. ¡Joder! Y Retreta. A mí lo de Retreta era... Eso. Eso era far. ¿Cómo era Retreta? Yo no me acuerdo. ¿Cómo era? Hace así. Es que tengo que me duele un poquito la... ¿Te duele la muela? Sí. ¿Cómo es? No me acuerdo. No me acuerdo. No. ¡Al ataque! ¡Al ataque! La recordaba más corta. La recordaba más corta. Sí, sí. Eso es cuando acababa ya. Es que la han tocado entera. La han tocado entera. Sí. ¿Y Diana? ¿Cómo era la Diana? Ya tampoco la Diana. Eso es para cuando no despertaban. Claro. A las duchas. A las duchas y a hacer deporte. A hacer deporte lo primero. Claro. Vestirse para deporte, venga. ¿Cómo era la Diana, chiquito? ¿Cómo era la...? Hemos mezclado aquí bonanza con todo. Nos hemos vuelto locos aquí. Bueno, pues ahí estuvo haciendo la mili de corneta. Mientras tanto, por las cartitas, lógicamente, con la chica, ¿no? Bueno, él ya, ya han visto que un chico ahorrador, un chico con buena cabeza, se compró un piso en Fuenlabrada, en Madrid, ya mirando para futuro. Acabó la mili, vuelta para Daimiel y te casas en septiembre. En septiembre. Un 24 de septiembre de 1979, con 25 años, parezco el nodo, en Daimiel, en Ciudad Real. 300 invitados. Más o menos. Joder, invitaste a todo el pueblo. No, la familia y algunos amigos. Por menos mal, 300. El cóctel lo celebrasteis en el Salón de las Brujas. Sí. Allí lo pasasteis bien. Invitamos amigos, muy enamorados, tienes un buen recuerdo de todo aquello, ¿no? En aquella época se cortaban las corbatas y eso. Sí, claro. Y se subastaba. Y se subastaban, sí. ¿Sacaste dinerito o qué? Bueno, los que cortaban las corbatas, eran para ellos. Ah, ¿era para ellos? Para los novios, nada. Ah, no, no me acuerdo ya de eso. Para ellos. No me acuerdo. Bueno. ¿Acaba, hubo baile? Sí, claro. ¿Y dónde pasáis la primera noche de casa? ¿En casa, hotel, dónde lo...? En casa. ¿Ya teníais la casa? Sí. No. Oh. En casa de unos familiares. ¿De unos familiares? Sí, como compramos el piso por la grada... Ah, claro. ¿Estabais en Daimiel? Estábamos en Daimiel. ¿Qué familiares eran? Los hermanos de la mujer. De tu mujer. Sí. ¿Y ellos se quedaron en casa? No, ellos durmieron en otro sitio. ¿Estabais solos? Sí. Si yo te contara... Ahora entiendo todo. Iván de Nuevas. De Nuevas. Los dos. Sí. Chicas y chicos de Tarancón. Por favor, que levanten la mano los que el día de la noche de bodas hicieron el amor una vez. Quiero pensar que lo hicisteis más, porque si no he levantado nadie la mano... ¡Qué desastre! ¿Una vez? Ninguno. Todos y todos más. Chicas y chicos de Tarancón, levantan la mano quien hizo el amor dos veces. Hay una señora que no sabe. No sabe lo que dice. ¿Tú, Pablo, dos veces? Mira, Pablo, nuestro operador de cámara, levanta la mano. El de la noche... ¿Dos? ¿Cinco veces? No, dos. Es que has hecho así, cinco. Vale, vale. Dos veces hizo Pablo. Vale. Gente de Tarancón, me estáis preocupando. Todavía nadie ha levantado la mano para nada. Gente de Tarancón, chicas y chicos, ¿quién hizo el amor el día de la noche de bodas? ¡Tres veces! Al final no hicieron nada. Estos no ha mojado ninguno. Ninguno. Gente de Tarancón, esta es la última para vosotros. Chicas o chicos de Tarancón que hicieron el amor el día de su noche de bodas cuatro veces. ¡Qué pena me estáis dando, joder! ¡Qué pena! O sea, nada. ¡Más! Hay una señora que está diciendo... ¡Más! Ya, noche de tal, gente de Tarancón, la noche de bodas cinco veces. ¡Más! ¡Más! Mucha boquilla que hay. Además, todos vienen como en bloque. Gente de Tarancón. Chicas y chicos, que levanten la mano los que hicieron el amor. ¡Más de seis veces! ¡Más! ¡Siete veces! ¡Ocho veces! ¡Mira, el calvo! ¡Ocho veces! ¡Ocho veces! Estoy mirando a las de al lado a ver quién es la tuya. ¿Has venido solo? ¿Hay alguien que superó este número? Está sentado a mi lado. Se está riendo por dentro. Porque se está acordando. ¿Qué cenó este hombre ese día? ¿Tomó algo? Fueron tantos años de abstinencia lo que provocó que la noche de bodas... ...se consumara... ¿Esto es verdad? No lo digo yo, claro. ¡Nueve veces! ¡Usted hace una cuadrerida! Sí, sí. ¿Pero qué está haciendo con el cuerpo humano? Pues muchas cosas. ¿Tantos años así? Claro. Luego me vino todo junto. Pero nueve... Dice, luego coge unos días libres. Como para no coger. Para recuperarse. Bueno, es lo que me ha dicho y además con mucha simpatía lo hemos contado. Paco, gracias por la complicidad. Pasaron su luna de miel, estuvieron por Madrid, unos días y empieza la vida matrimonial. Su primera hija con 27 años. Él quería niño pero dice, ¡ay, mi niña! Ahí ya se derritió Paco, ¿no? Algo divino, dice. Ser papá ha sido también algo espectacular. Fíjense qué bonito. Decía, estaba deseando acabar el trabajo para ir a casa. Además de verdad. Yo me acuerdo de esta época también. Yo estaba deseando acabar y llegar a casa para coger a las niñas. Al de cinco años llegó el niño y con dos hijos, fíjense, ¿se acuerdan que de chaval fue muy buen estudiante? Pues le entró el chincho de estudiar. Sí, llegaba por las noches de trabajar y me iba a estudiar por las noches. Esto tiene mucho mérito, ¿no? Decía, yo quería saber, poder ayudar a mis hijos en lo que ellos estudiaban, cuando tenían que hacer deberes. Y él, claro, recuerden, no pudo estudiar. ¿Qué hizo? Lo que no se hace de joven lo hizo de mayor. Con el sacrificio que era, ¿eh? Porque tenía que cumplir con su horario laboral y luego irse a estudiar a la academia, donde iba. Y de esa manera él empezó a aprender para poder ser también una ayuda para sus hijos. Dice, fue una época dura, pero mereció la pena. Sí, sí, sí. Cuando merece la pena. Totalmente. Vale, fantástico. Bueno, diez años casados, fíjense, pasamos una década de golpe, y la mujer empieza a flaquear en salud. Y le dice, cariño, me gustaría volver a Daimiel al pueblo. He hecho de menos a la familia. Y bueno, pues Paco sabía que su mujer estaba delicada. Y con mucha pena, pones a la venta el piso de Fuenlabrada y os compráis uno en Daimiel. ¿Qué pasa? Claro, a partir de ahí la vida, sobre todo a Paco, le cambia radica. Claro, totalmente. Porque tú entre semana trabajando y solo. Y solo. Después de estar ya 12 años juntos, luego ya solo. Era duro. Y los hijos. Los hijos. No los veía hasta los sábados. O sea, tú de lunes a viernes estabas fuera. Sí. Por tu trabajo y volvías el fin de semana. El fin de semana. ¿Eso cómo afecta al matrimonio? Pues de primera es bien, pero luego parece que no, pero eso va... Sin duda alguna eso pasa, Paco. Sí. Aparte de las horas, kilómetros, ir, venir. Tuvo un accidente gordo, un autobús. Sí. Tuvo un accidente, volcó. Y volcó hacia el lado donde iba él. Dice, tiene el último recuerdo que toda la gente se le cayó encima y se hizo la oscuridad. Los que hemos tenido accidentes de coche o de autobús o lo que sea, siempre te queda para toda la vida eso en la cabeza. Yo siempre digo que a veces yo me despierto con un accidente que tuve yo con 18 años. Yo ya tengo aquí la marca. Me rompí aquí toda la cara. Ahí se ve. Rompí el volante con la cara. Y yo hay días que me despierto con el impacto. Pupa, estoy soñando algo y me despierto con el golpe, que es horrible, porque parece que te pegas otra vez el golpetazo. Sí, porque cuando volcó parecía que había chocado. A ti te pasará lo mismo, a que lo sueñas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, pues a raíz de ese accidente se recuperó, quedó alguna secuela, tribunal médico, le dieron una invalidez, tuvo que dejar la obra. Claro. A partir de ese momento hay que reinventarse. Es chofer privado, le sale trabajo en una empresa, él siempre volante también, para atrás, para adelante. Se apañó muy bien, era una empresa que trabajaba, estaba en Madrid, su familia en Daimiel. Por lo tanto, tuvo que continuar esa separación de tiempo y de espacio. Claro. Las vueltas a casa empiezan a cambiar. ¿Qué pasa en esas vueltas, Paco? Pues nada, que las cosas empezaron a ir mal. Cuando decimos se enfría la relación, es la verdad. Sí, claro, sería del tiempo, toda la semana por ahí, venía, pues va perdiendo fuerza. Ella hacía su vida, estaba cinco días sola, Paco llegaba y veía a su mujer más distante, los niños ya iban también a su bola. Él empezó, pues bueno, a llegar, a descansar, porque venía cansado. Un buen día, mejor duermo en aquella habitación, así, tal, no nos molestamos, no ronco, tal. Cuando una pareja ya no duerme sola... Ya es mal asunto. Mal asunto. Si solo fuese eso, pero es que tampoco ya tenía ni conversación. No, ya nada. Cuando ya no tienes de qué hablar, mal rollo. Mal rollo. Ya se pierde todo y ya nada. Su mujer, me dice, Paco empezó a hablar del divorcio, ¿no? Veía a algún grupo de amigas y decía, mira qué bien viven las divorciadas. Ah, es verdad. Y a broma se lo tomaba Paco y decía, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, sí. Pues esto es medio en broma, medio en serio. Los niños todavía tenían 10 y 15. Me dice, un divorcio en nuestra forma de vida en aquel entonces era inviable. Pero después de 26 años de casado, con 50 lo hablaron. Ya no eran bromas, ya se habló en serio. En serio. Y os divorciasteis. No digo. ¿Cómo fue eso? ¿Costó? ¿Fue difícil? ¿Hubo acuerdo en cosas? Bueno, un regular. Vale. Pero al final, divorcio. Divorcio. Al año, en esos trámites de divorcio que a veces se prolongan, todavía trabajaba Paco en Madrid. Conocía a una chica. Un amigo le presentaba a una chica, era de Colombia, vivía en Madrid, tenía siete años menos que Paco. Divorciada, tenía dos hijas. Bueno, pues quedaron, estaban los dos libres, empezaron a conocerse, salían por ahí. Bueno, se lo pasaban bien, se divertían. Y siete años duró esa relación. Sí, siete años duró y fenomenal, estupendo. Y todo muy bien, pero esta chica, como les digo, era de Colombia, tenía a la familia allí, su madre se puso mala y tuvo que irse a Colombia. Hay una reflexión que haces ahora, Paco, sobre esta chica, ¿no? Que dices, igual Ramón, yo en ese momento no estaba preparado para darme al 100%. Estuvimos bien, pero yo no estaba para darme antes. Claro. Hombre, no era tan reciente, pero era reciente la separación. Y eso me afectaba. ¿Tú crees que ahora eso igual hubiese sido diferente? ¿Perdón? ¿Ahora eso igual hubiese sido diferente? Yo creo que no. Igual, hubieses hecho lo mismo. Bueno, la chica se fue y ya no ha habido más intentos. No. Y aquí está, empezó a ver en compañía y dijo, me voy a apuntar aquí. Un año, dos años, tres años, cuatro años. Ya está en su pueblo, en Daimiel, desde hace unos meses, descansando, paseando por aquellas calles. Pero ahora con la tranquilidad ya, ¿no? De estar jubilado, de tomarse las cosas con más calma, de disfrutar de la vida. Pues sí. Pero con ese puntito ya de soledad, que es lo que quiere quitar. Ahora, como hemos dicho al principio, ya se siente preparado para tomar esa decisión. Y como les digo, solo desde hace 12 años, hace 8 meses vuelve aquí, tiene 70 años y busca Paco, una compañera cariñosa y leal. Más o menos de su edad. Un poquito arriba, un poquito abajo, en esa horquilla. Que se cuide. Que no fume. Y luego, si no tiene mascotas, mejor. Perfecto, pues lo apunta. Ese es Paco, chicas. Claro que tiene más cosas para contar, pero todo eso lo guardamos para que lo habléis vosotros en privado, si os apuntáis en su lista, en el 925-950-950. Gracias por la confianza, Paco. A vosotros. Hoy era tu día. Hoy, hoy. Bueno, pues vamos a saludar a esta señora que se ha interesado por Paco. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. María. Hola, María. Gracias por estar con nosotros en compañía. Sí. ¿De dónde nos llama María? De un pueblo de Ciudad Real. ¿Perdón? De un pueblo de Ciudad Real. ¿De un pueblo de Ciudad Real? Sí. Estoy pensando. ¿Su pueblo está cerca de herencia? Sí. Entonces estáis muy cerca, 50-60 kilómetros. Aproximadamente. Es un nombre compuesto. Me viene a la mente. Y en su nombre está el de un santo. Ahí lo dejo. Aunque sea de otro sitio no me importa, sea más lejos. Con lo bien que me había quedado. ¿Cuántos años tiene María? 66. 66. Sí. Muy bien. ¿Estado civil, por favor, María? Miuda. ¿Hace mucho? Oh, sí. Vale. ¿Hijos? Tengo dos. ¿Mayores, intuyo, María? Sí, los dos mayores. Perfecto. Bueno, pues de Ciudad Real, de un pueblo muy cerquita de Daimiel, 66 años, viuda, dos hijos ya mayores. ¿Mascotas tienes? No, ninguna. Ninguna. ¿Dejaste de fumar los habanos, los puros? Sí, sí, ya yo. No fumo. Pollo, encaja bastante en las cosas que... Es que le falta el fuego. Claro, encaja muy bien en las cosas que busca Paco. ¿Qué te ha gustado de Paco, María? Cuéntame. Bueno, lo veo, no veo agradable, muy simpático. Ajá. Y, bueno, tiene... O sea, está bien, está muy guapete. Mira, muy guapete. Muchas gracias. ¿Hace cuánto no te echaba en un piropo así, Paco? Hace años. Hace tiempo. Sí. Eso da gusto y rinín. Pero mucho. Claro, claro. Pues María, le daremos tu número de teléfono de contacto a Paco. Paco te llamará en privado, como siempre decimos nosotros. Eso ya son conversaciones íntimas vuestras. Ahora me despido de ti, pero antes te saludo a Paco. Paco, en esa cámara que se acaba de encender... ¿Está María? Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamar y en cuanto pueda te llamo. Pues muy bien, muchas gracias por estar ahí. Gracias a ti por llamar. De plenao. Un saludo. ¿Otro para ti? Mándale un beso, hombre. Un besito. Otro para ti. Esa es la idea del futuro, ¡pa' convivir! Bueno, pues aquí estamos. Un beso fuerte, María. Mucha suerte. Otro para ti, Ramón. Gracias, cariño. Que vaya todo muy bien con Paco. Julia Ortiz, buenas tardes. Buenas tardes. Paco lo ha hecho muy bien. Sí. ¿Tú cuando te dijo lo de nueve...? ¿Tú te lo creíste? Hombre, me lo dijo con mucha convicción. Vale, vale. Pues nada, ¿cómo has visto a tu invitada? Lo he visto muy bien. Estoy muy contenta porque es que le ha costado tanto trabajo. De verdad venir, Paco. Mucho. Que solo, bueno, o sea, solo te digo... Gracias a ti porque te ha costado mucho y... Bueno, y a ti por tu valentía, al final eres tú el que das el paso. Solo espero que te voy a hacer una pregunta y es que si hasta ahora mismo a que no te arrepientes... No. Pues entonces lo que pase fuera te tiene que dar igual. Porque al final la decisión es tuya y la vida es tuya y al que le va a mejorar la vida es a ti. Así que de corazón suerte y que nos seguimos viendo, Paco. Sí, sí, claro. ¿Vale? Muy bien. Un beso muy grande. Bien dicho, Julia, bien dicho. Ahora nos despedimos de Paco.